Shalom Umbrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy es día 20 de mayo, 9 del mes de Sivan. Vamos a comenzar un nuevo tema, que es el tema de la tefilá, la plegaria que tenemos que hacer, nuestra forma de hablar con Akadosh Baruj Hu. Rezar es una de las expresiones fundamentales de la fe en Dios. El ser humano no es perfecto, padece de carencias y anhela completarlas. Razón por la cual se dirige al Creador mediante la plegaria. La insuficiencia humana se manifiesta en dos niveles. La mayoría de las personas siente necesidad de dirigirse a Dios cuando su vida cotidiana se ve afectada. Por ejemplo, cuando una persona loa lenus enferma o sufre algún daño y los dolores que padece se intensifican. Ahí comprende que todos los médicos del mundo no pueden garantizarle su salud y bienestar y solo Hashem, en cuyas manos se halla la existencia de todo ser viviente, puede sanarle y concederle buena y larga vida. Es en ese momento cuando la persona implora a Dios desde lo más profundo de su corazón, rogándole que lo cure. Y así, en todas circunstancias que la persona sufre un contratiempo, una desgracia o un sustento que se ve afectado, o bien cuando sus adversarios lo acosan o sus enemigos le dan la espalda, entiende que su bienestar pende de un hilo y entonces se dirige al Eterno en pos de ayuda y salvación. Pero, cuando la vida cotidiana se desenvuelve con normalidad, la mayoría de las personas no perciben carencia alguna y por lo general no sienten necesidad de orar. Quienes logran profundizar más en esta cuestión entienden que su vida cotidiana dista de ser perfecta. Aún gozando de buena salud y siendo su sustento suficiente, cuando la situación familiar es estable, sus amistades fieles y la situación del país donde reside es favorable, aquellas personas que experimentan un nivel elevado de sensibilidad y un alto grado de conciencia sienten un vacío existencial. Saben que sus vidas son limitadas. Aunque todo vaya bien, llegará el día en el que, después de 120 años, dejará este mundo por la vejez. Ni siquiera siendo todavía jóvenes y sanos, logran comprender y sentir sus vivencias tal cual lo deseaban. Ellos no pueden concretar todas sus aspiraciones, ni siquiera pueden materializar totalmente una sola de ellas. Desde esta sensación de finitud, las personas se dirigen a Dios, Señor del cielo y la tierra. El único capaz de redimirlos de sus imperfecciones. En el mero acto de comunicación con Dios mediante la plegaria, el ser humano inicia un camino de crecimiento y de redención. Ya sea por cualquiera de los dos caminos que hemos mencionado hoy, nosotros tenemos la necesidad de entablar ese contacto y ese diálogo con Akadosh Baruj Hu. Aquí llegamos de nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos un excelente día. Nos vemos mañana. Amén.